Este segmento de nuestra transmisión especial es presentado por Gluta Dose, Texas USA. Amigas y amigos, continuamos con esta programación especial EBTV Contigo en Casa y ahora observamos con detenimiento lo que sucede en Venezuela ante lo que es una condición en el que cada día se registra una gravedad del problema que atraviesa nuestro querido país. Si ya había sido golpeada por la crisis humanitaria que atraviesa no solamente la población que se ha desplazado a lo largo de todo el hemisferio, sino también los venezolanos que se encuentran dentro de nuestra querida República. También ahora a todo esto se le suma la complicación pandémica por COVID-19 y la falta de condiciones en los establecimientos de salud, en hospitales y todo lo que es inherente al cuidado de las personas. Pero además de ello, estamos viendo situación de carencia de combustible. También estamos viendo una devaluación cada vez más pronunciada del Bolívar, una comercialización del dólar en lo que es la transacción habitual para comprar incluso un paquete de harina para realizar arepas. Es decir, se trata de un caldo de cultivo para todo y tomando en cuenta, además de eso, puntuales efervescencias sociales que se han producido durante los últimos días. Para hablar un poco sobre este termómetro, nos conectamos de inmediato con Marcos Morín. Él es periodista, amigo de esta casa, politólogo también. Una excelente mezcla para realizar este análisis y el diagnóstico de las condiciones en las que se encuentra la población venezolana. Marcos. José, un gran abrazo desde Caracas. Un placer estar contigo nuevamente. Sí, cuéntanos en qué situación, en qué condición de gravedad podemos establecer al venezolano en esta oportunidad, en el día de hoy. Mira, para hoy, por ejemplo, lo conversábamos fuera de micrófono, la situación del dólar que sube y baja. Eso es un problema muy grande. Las personas que reciben remesas están perdiendo bolívares debido a la subida abrupta del dólar. La semana pasada, por ejemplo, 165 mil bolívares era lo mínimo que te cambiaban por dólar y al día siguiente ya estaban 190. Las personas que cambiaron a 165 al día siguiente tenían otra paridad de precios con el dólar y con productos. Porque el problema que pasa aquí también, José, es que sube el dólar y suben los productos inmediatamente, que te suban 10, 15, 20, 100 mil bolívares, inclusive en un producto, te afecta como consumidor. Y esta situación, sumado a todo lo que acabas de exponer, hace que esto sea una bomba de tiempo porque no hay gasolina. Y la situación de la pandemia, por supuesto, que es crítica, aunque el régimen diga que nosotros vivimos en el país del arco iris y aquí no pasa nada y todo el mundo está sano. Verdaderamente es una situación que preocupa, sobre todo ver las aglomeraciones de personas en la calle comprando insumos y que creen que con el tapabocas están tranquilos. La gente tiene una falsa, pues digamos, visión de que el hecho de que uses tapabocas quiere decir que entonces no te vas a enfermar. Y sumado al tema de la gasolina, que es otra situación bastante complicada que vivimos en Venezuela. Tú lo sabes perfectamente. Somos un país petrolero, un país que dependemos fundamentalmente de la gasolina y vemos largas colas donde evidentemente se están haciendo negocios en las bombas, los militares, en dólares. Esto es un pandemonium, esto es una locura y quizás el venezolano que está aquí ya está como un poco acostumbrado porque no hay nada que nos sorprenda. Más allá de, por ejemplo, algunas personas del chavismo que hoy decían en el canal del Estado que con cuatro dólares al mes se puede vivir. No sé en qué país creen ellos que se puede vivir. Tomando en cuenta esa declaración tan nefasta, hay que tener lo que se denomina cara de tabla para 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 decir que con esa cantidad de dólares se puede vivir como como una mensualidad. Ahora, Marco, sobre la incertidumbre del día a día de los venezolanos cuando tienen que enfrentarse a un país sin tránsito, a un país sin transporte público, a un país donde hay que sortear a ver cuál es la disponibilidad de los insumos, incluso de tu propio bolsillo. Porque como me lo comentabas, con esta devaluación inusitada de en tan solo horas, lo que considerabas tú que podías comprar en el día de hoy, ya mañana en la mañana no te alcanzan ni para la mitad. Sí, fíjate que es un grave problema que ocurre, José, sobre todo el tema de la movilidad. La movilidad, si bien existe transporte público en su mínima expresión, porque ya los transportes debido a la falta de repuestos no se mueven como en otras oportunidades que tú veías paradas de autobuses repletas de autobuses y personas tomando un autobús para cualquier cosa. Le sumas la situación precaria del metro, que en otra hora fue el metro más limpio del mundo, uno de los más modernos y ahorita es la cloaca que tenemos de forma subterránea en Caracas. Esta subida de precios o del dólar genera, por ejemplo, que la gente utiliza el mototaxista, pero el mototaxista que te cobraba una carrerita en 100 mil bolívares, 150 mil, subió el dólar. Entonces él dice, bueno, yo voy a subir también la carrera y te la subo a 200 de 50 en 50, de 100 en 100. Cuando vienes a ver la gente no percibe ningún tipo de beneficio por el aumento salarial y por supuesto se le hace muy cuesta arriba hacer sus actividades. Evidentemente una persona, mira, a mí me da mucho dolor ver personas a las 6 de la tarde con bolsos, muchachos que trabajan en tiendas, que trabajan en alguna empresa que está trabajando algún tipo de actividad, por supuesto, que está permitida. Y los ves caminando largas extensiones de distancias entre el metro y su casa, la avenida Fuerza Armada, desde la Ollada hasta el norte de la Fuerza Armada, porque no hay carritos por puesto, porque no hay mototaxistas a las 5. O sea, todo esto confluye lo de la pandemia, lo de la cuarentena, también con personas que están inclusive exponiendo su vida para poder cubrir sus pocas necesidades, porque un salario mínimo en Venezuela no te da sino para sobrevivir dos o tres días. No debe ser fácil, sobre todo la pendiente inclinada a esa hora de regreso cuando ya has agotado todas tus fuerzas durante una jornada, desde la Ollada hasta el norte de la avenida Fuerza Armada. Marco, sobre la educación, los muchachos, los jóvenes y los pequeños en casa, comparamos un poco el escenario con Estados Unidos y bueno, por fortuna en este país se han apoyado incluso proporcionándole a los estudiantes que no lo tengan algún tipo de dispositivo como una tableta para que puedan realizar esta educación remota. ¿De qué herramientas están valiendo los educadores en nuestro país para evitar que los pequeños no falten con el cumplimiento de sus deberes a esta oportunidad? Yo pienso, José, que se están encomendando a Dios y a José Gregorio Hernández, que quizás lo van a beatificar porque una ayuda de Estado no existe. Nosotros tenemos el peor Internet del planeta. Ahorita estoy contigo conectado y a veces se me va la señal, pero es precisamente por esa mala calidad de Internet que tenemos. Y Venezuela tiene ya no sé cuántos satélites, unos que se desaparecieron, otros que se fueron por otra galaxia, pero tanta inversión en tonterías que se hicieron en su momento y el mismo régimen pidió y el mismo Maduro pidió que las clases fueran virtuales. La gran pregunta que nos hacemos nosotros es cómo los educadores van a poder en Venezuela, en todos los niveles, en educación primaria, secundaria, en la educación universitaria, atender a los estudiantes a través del Internet, cuando nuestro Internet es el más lento de toda la región, cuando no hay posibilidades de conectarte o de tener una buena conexión para que puedas dar algún tipo de clase, algún tipo de instrumento pedagógico, cómo los puedas evaluar. Así que el mundo de la fantasía que viven en Miraflores tratan de copiar modelos de otros países, pero en Venezuela más del 60% de la población no tiene acceso al Internet. Y esa es la única gran medida que ellos han dicho. Bueno, vamos a mantener a los muchachos en las casas y vamos a hacer las clases que no sean presenciales. Evidentemente, la calidad de ese estudiante, cuando lo vengamos a ver a final de año, es patética, es nula. Y bueno, Dios no es libre de esa generación que le ha tocado vivir este desastre, porque a nivel educativo el impacto ha sido muy duro. Incluso en las universidades hay mucha preocupación, porque al no haber Internet, gente que se está graduando, gente que está estudiando, bueno, no puede tener ese ritmo normal que tú y yo tuvimos en algún momento cuando estudiamos en una universidad. ¿De qué manera están controlando estas efervescencias masivas por reclamos social? Es delicado tomando en cuenta de que las autoridades son las primeras que deben protegerse en esta oportunidad también. En cualquier país vemos que ellos son la primera línea de defensa. Quizás en Venezuela no ocurre tal cual con el significado de esta expresión, tomando en cuenta los hechos de violencia y represión a los cuales hemos sido testigos en contra de la población venezolana. Pero ¿de qué manera se están tratando de aliviar los ánimos y estas válvulas que pudiesen representar en algún momento, lamentablemente, una explosión social? Bueno, fíjate que los últimos acontecimientos de saqueos que han habido, casos, por ejemplo, en el oriente del país donde se han dado más fuertes, en el Estado Sucre, inclusive la terrible situación que se vivió en el Hotel Portofino en Margarita, que yo no sé si esta gente se iba a comer los colchones y las ladadoras que saquearon. Bueno, esto sencillamente se ha resuelto en estos focos de violencia, enviando a la Guardia Nacional, haciendo represión, deteniendo algunas personas. Si bien es cierto que el saqueo no se puede justificar de ninguna manera porque estás atentando contra gente que está trabajando y que te provee a ti de alimentos. También es verdad que la situación social es un estallido y es un cúmulo de cosas que se relacionan, que las hemos hablado en esta entrevista. Lo que ha hecho el gobierno, como siempre lo hace, José, es llevar a los organismos de seguridad del Estado a hacer represión, a tratar de... En algunos casos se han visto desbordados. Hay imágenes en el Estado Sucre donde los saqueos en ciertos puntos, bueno, la policía fue desbordada y ellos tuvieron que esperar que la gente terminara de saquear y, bueno, tratar de medio acordonar la zona para evitar que viese otra oleada de saqueos. Pero en líneas generales no hay una decisión o una postura, no atacan al problema de raíz. El problema de raíz es que en Venezuela tenemos una situación económica terrible, gravísima, donde esos estratos bajos, pues bueno, no se justifica que roben, pero ¿qué van a hacer? La gente no puede ir con cuatro dólares y aparte tenemos un tema de cuarentena que la gente que vive el día a día es la que más, digamos, inconvenientes tiene y uno también tiene que entender a esa gente que vive el día a día cómo va a producir para poder llevar la comida a su casa. ¿Y cómo le pides a ese venezolano que no tiene con qué comer quedarse en su casa? ¿Con qué valor y con qué voluntad lo puede hacer? Así tiene también otra obligación mucho más importante y es darle de comer a sus seres queridos. Marco, muchísimas gracias. Como siempre, el informe y el diagnóstico que nos ofreces desde Caracas, completo, casi en tercera dimensión, te pedimos por favor que desde acá que te cuides mucho, a ti y a tu familia, porque necesitamos que nos sigan transcribiendo la historia de lo que está ocurriendo en nuestro país, a pesar de las duras circunstancias. Estamos seguros de que a corto, mediano o largo plazo vamos a salir de cada una de las epidemias y de la pandemia mayor de la humanidad en esta oportunidad que es el COVID-19. Muchísimas gracias. Abrazo a la distancia, Marco. Abrazo para ti, José. Cuídense también allá de Miami. Seguro que sí. Marco Morín, él es periodista, politólogo y amigo de esta casa desde Venezuela, nos reporta sobre la actualización informativa que ocurre en la capital de nuestro país sobre COVID-19 y también las carencias que atraviesa la población venezolana en esta oportunidad. Ya venimos, nos aparten con más de la programación especial de EBTV Contigo en Casa.